Desde hace tres semanas, tenemos paralizado el ascensor, no tenemos el monto de reparación. Elías, te preguntan, ¿qué podemos hacer? Antonio Pereira desde el Valle. Bueno, Antonio sufre algo que le pasa a muchos condominios que tienen la capacidad de pagar un monto de una impermeabilización o de una limpieza, una pintura de la fachada. Tenemos la capacidad de arreglar el ascensor, pero tardamos unos varios meses en reunir el dinero, a copiar el dinero. Si estuviésemos en otro país de Iberoamérica, vamos al banco de la esquina, pedimos un crédito relancino, un crédito por seis meses y hacemos la reparación. Nadie tiene que estar subiendo y bajando por las escaleras, sino se hace la reparación y el condominio reúne y paga el crédito. En Venezuela, en este momento, tenemos el drama de que no tenemos acceso al crédito bancario. Tanto el Banco Central como la Superintendencia de Banco, la SUBEBAN, tienen que tomar algunas medidas, algunas decisiones. La más importante de ellas, Juancho, es la medida que tiene que ver con la disminución del encaje legal para permitir que los bancos cumplan con su misión, que es hacer la intermediación bancaria. Tú ahorras conmigo, yo presto, cobro interés aquí y te pago un interés a ti y tengo yo. La intermediación es justamente el ingreso lícito, legítimo que tiene la banca por prestar ese servicio. Eso hay que corregirlo, por eso está esta campaña en marcha. Queremos crédito. ¿Y por qué queremos el crédito? Porque el crédito es para los condominios. Obviamente necesitamos volver a tener la tarjeta de crédito, necesitamos volver a tener el crédito para que nuestros hijos se compren un apartamento, para que se compren una casa. Este crédito debe tomar en cuenta también a los habitantes de la gran misión Vivienda Venezuela. Ellos también tienen derecho a poder hipotecar, deberían tener derecho a hipotecar su vivienda. ¿Para qué? Para poder tener un crédito, eso, para comprar un carro, para comprar una vivienda al muchacho. Y los condominios, debería haber un producto para los condominios en la banca privada y en la banca del Estado para poder acometer problemas como este que nos planteó el vecino.